Ahora se va preparando todo para lo que va a ser la gran manifestación que se aguarda para horas del mediodía. En breve, en realidad, a la una de la tarde comenzarán las primeras columnas a llegar. De hecho, ya desde bien temprano algo de gente se ha instalado cerca del 9 de julio y San Juan. Pero el grueso llegará para la una de la tarde. En lo que... Sí, Guillermo. En estos momentos reforzaron la seguridad en el Río de la Plata. Ahora, se agrega otras dos, Yaldac. Es lo que decía Adrián Ventura. La zona más segura del planeta hoy es la zona de Salguero. ¿La acaban de reforzar? Posiblemente, Guillermo, no es que la están reforzando. Lo estamos viendo. Nos están apareciendo en radar naves que estamos viendo que en realidad ya estaban ahí. En una ciudad que aparentemente está vacía, Alejandro. Bueno, aparentemente, porque en realidad lo que está es aislada. Mira, Guille, yo te digo que ya ayer el tránsito fue a la mañana, un 30, 40% menos. El regreso no existió prácticamente, a excepción de General Paz. Y hoy el tránsito ha comenzado prácticamente nulo. Desde luego por el gran cierre y el blindaje de zonas clave como el centro. Para marcar e insistir, ya va llegando gente, el 9 de julio y San Juan. Y fíjate derecha de pantalla arriba el tremendo blindaje que se ha formado sobre el 9 de julio a la altura de Avenida de Mayo. Marcando esto, bien a las claras que el tránsito ya está completamente out desde hace ya varios minutos sobre la Avenida 9 de julio. Imposible, no hay nadie. Fíjense, no hay nadie porque está todo blindado. Está todo cerrado. Las MECO 360 desplegadas son las mismas que Argentina puso en la guerra del Golfo. Atención, Adrián. Habla Macri. Habla Macri. Todavía no, pero bueno, estamos ya a la espera en instantes. Tiene que hacer la apertura oficial, Lorena. Sí, claro. La inauguración de la cumbre de G20. Esto ya está en la agenda. Por ahora...